Ya está dentro de un barrio de un jornal. Eran las 11 de la noche cuando Melisa, junto con sus dos hijos, abordó un vehículo, como lo recomiendan las autoridades, en el acopio de taxis de la Terminal del Norte. Caminó a su casa en el barrio Robledo el Diamante, un comportamiento imprudente, donde el conductor del taxi se pasa un semáforo en rojo por estar desprevenido chateando en el celular, fue lo que desencadenó la presunta agresión racial. Bájate de aquí, ¿qué viniste a hacer acá? Los negros son el bagazo de la sociedad negra y juez, tantas cosas fuertes. La mujer de 26 años ya entabló una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto, desde la Gerencia de Negritudes de Antioquia, se hace un llamado al respeto por la pluriculturalidad. La persona que agrede por acciones de discriminación, si es en un lugar público, puede tener hasta 36 meses de prisión. Y aunque en el departamento de Antioquia son comunes los casos de agresiones raciales, la invitación es a mantener la tolerancia y a respetar las diferencias étnicas de todos los ciudadanos. La invitación y para todas las mujeres.